Vamos a tomar nuevamente contacto con nuestro compañero Esteban Belamut, que está junto a la actriz Miriam Lanzoni, porque se estrena el largometraje que ya conocíamos, ya anticipamos en varias oportunidades en nuestro programa de noticias, el largometraje completamente filmado aquí en la provincia del Chaco. Adelante Esteban. Ahí estamos en vivo con Miriam Lanzoni, chicos. Vivo con Miriam Lanzoni. Venga, 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 venga. Miriam, me imagino que muy contenta con el estreno, ¿no? Muy, muy feliz, sobre todo porque casi en tiempo récord filmamos y estamos estrenando en menos de nueve meses esta película fabulosa, íntegramente filmada en la provincia de Chaco. Y lo importante también de darle laburo a los actores chaqueños, además de actores nacionales e internacionales que participaron en la película. Absolutamente, para mí eso era un propósito personal que cuando arrancó todo este proyecto sabía que lo iba a hacer como fuera, o sea, no había chance que esta película se haga de otra manera. Y fue muy difícil llevarlo a cabo así, pero lo hicimos y acá, y además un montón de gente de otros rubros que trabajó parte técnica, seguridad, toda la industria involucrada en esta película. ¿Qué sentís cuando ves el trabajo terminado? Mirá, tengo una emoción muy enorme. Este evento a mí me emociona muchísimo poder hacerlo acá. Yo desde que me fui de mi provincia o persiguiendo un sueño, era un pendiente, ¿sabés? Y hoy sentir que esto se está realizando y además que esta película filmada íntegramente en Chaco, con elenco, con técnica chaqueña, se pueda ver en el mundo, para mí es fabuloso. Y próximamente va a estar en una plataforma así, que a mí me enorgullece tantísimo el apoyo de todo el pueblo chaqueño, digo, que se apuesta así a la cultura y al cine. Éxitos y felicitaciones. Gracias, gracias por estar ustedes, gracias. Ahí estamos con la voz de Miriam Lanzón y chicos, que está estrenando justamente esta película que es impresionante, que es importante y que es fundamental que podamos disfrutar todos los chaqueños. Continúan ustedes en el estudio.